El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Ángel de María marcaron dos goles cada uno en el Santiago Bernabéu y ayudaron a los merengues a alcanzar seis puntos y a convertirse en los únicos líderes del grupo. En el otro juego del sector, la Juventus de Turín igualó como local 2-2 con el Galatasaray de Turquía. La próxima fecha de la Liga de Campeones de Europa tendrá lugar el 23 de octubre.